15 minutos son ahora, seguimos avanzando en la mañana y seguimos avanzando en la información. Vamos a conversar a propósito de economía, porque el Ministerio de Economía recibió buenas noticias en los últimos días. Por ejemplo, la emisión del bono verde que asocia la tasa de interés a pagar en relación al cumplimiento de compromisos ambientales. Además, una calificadora de riesgo elevó la nota del grado inversor de nuestro país. Hay otras que no son tan buenas noticias, o por lo pronto se pueden mirar como riesgos en el horizonte. Una recuperación económica que no es pareja entre los sectores. Problemas de cara a la temporada turística. Una inflación que no cede, entre otros indicadores sobre los que vamos a estar conversando. Y para eso recibimos a Marcela Bención, que es directora de Política Económica del Ministerio de Economía y Finanzas. Bienvenida, ¿cómo le va? Buenos días. Bienvenida por la invitación. Muchas gracias por estar aquí. Empecemos explicando esta novedad a propósito del bono verde. ¿Cómo es que funciona? ¿Y por qué es una novedad, ya no solo de aplicación en Uruguay, sino también como instrumento en el mundo? Bien. A ver, el bono básicamente es una forma de que el gobierno se endeude. Los gobiernos del mundo, en todas partes del mundo, se endeudan todos los años porque en general tienen déficit fiscal. En algún momento del año se sale a cubrir. Exactamente. Entonces, siempre uno sale a cubrir ese déficit con préstamos o con emisiones de bonos. Entonces, esta fue una emisión, en primer lugar, para financiar el déficit que todos los países del mundo tienen, incluido Uruguay. Y tuvo la particularidad, como tú bien decís, de combinar lo que es la estrategia financiera de financiamiento, para financiar ese déficit, con los compromisos ambientales. Y eso fue lo innovador. Uruguay tiene compromisos ambientales que realizó en el Acuerdo de París, que se realizaron en el gobierno anterior, fue en el 2017, que tiene una serie de métricas a las que se compromete a llegar en el 2025. Nosotros, básicamente, elegimos dos de esas métricas. Una de ellas tiene que ver con las emisiones de gases de efecto invernadero en relación al PIB, que habla de cómo el país crece y contamina o emite gases de efecto invernadero al mismo tiempo, algo que hacen todos los países del mundo nuevamente. Pero, de alguna manera, Uruguay ha venido bajando esa intensidad en la emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, se tomó ese indicador como uno de los indicadores ancla de ese bono. Ahora voy a explicar para qué sirve. Y el otro es la preservación de los bosques nativos. Entonces, ¿cuál fue la particularidad que se asoció el cupón o la tasa de interés que paga ese bono y el gobierno uruguayo, la sociedad uruguaya en su conjunto, a el cumplimiento de esas dos métricas, de esas dos metas vinculadas a los gases de efecto invernadero y a los bosques nativos, la preservación de los bosques nativos? Si se cumplen las metas a las que Uruguay se había comprometido en el Acuerdo de París, la tasa de interés a la que se emitió el bono no cambia durante el periodo del bono, que son 10 años aproximadamente, 11 años. Si se sobrecumplen esas metas, esa reducción de gases y esa conservación de los bosques nativos, hay una baja en el cupón o en la tasa de interés que paga el gobierno a los inversores que compraron ese bono y al revés. Si no se cumplen las metas, hay un aumento y el gobierno tiene que pagar un poco más. Entonces, de alguna manera, es como que refuerza y redobla la apuesta por el cuidado del medio ambiente atándola a la estrategia financiera. La gente que compra esos bonos es gente que quiere tener una seguridad económica, financiera, tener un retorno, pero también gente que se preocupa por el medio ambiente. Exactamente. Y eso fue algo muy central de nuestra conversación con todos los inversores porque venimos trabajando en este instrumento hace más de un año, prácticamente un año y medio. Venimos teniendo reuniones con los inversores de todo el mundo en ese lapso. Y una de las cosas que nosotros argumentábamos es hora de que todos los actores de la sociedad demuestren el compromiso con el medio ambiente. No solamente los gobiernos que, de alguna manera, tienen que invertir y destinar recursos para cumplir esas metas, sino también los inversores que dicen que les importa mucho el medio ambiente, pues llegó la hora de que demuestren con hechos ese compromiso. Y lo innovador de este bono, además de que une los compromisos ambientales con la estrategia financiera, es que ningún gobierno, ni sector privado, ni empresa, tenía esa baja en el cupón en caso de sobrecumplir las metas. Eso es lo innovador e inédito de este instrumento. Había experiencias como en Chile, si no me equivoco, donde había una penalización en caso de no cumplir los compromisos, pero lo que no existía era en caso de sobrecumplirlos que baje la tasa de interés. Exactamente. Entonces fue un testeo de mercado muy osado en un momento en el cual los mercados financieros internacionales, porque recordemos que este instrumento lo compraron mayoritariamente inversores del extranjero, los mercados internacionales están como muy volátiles con este proceso de subas de tasas en el mundo, y entonces fue una verdadera prueba de testeo de mercado y muy exitosa para Uruguay, porque de alguna manera se logró una demanda casi cuatro veces lo que el país quería emitir y conseguir de fondos, y a unas tasas de interés que son las más bajas de la región, y eso nos parece que es realmente un logro y que no es casualidad, tiene que ver con que hoy Uruguay es de los países de la región que tiene mayor dinamismo económico, estamos viendo en el mundo una desaceleración económica muy importante de países importantes, relevantes para Uruguay como China, y sin embargo, si uno mira las proyecciones de crecimiento económico de Uruguay, en general, tanto los analistas locales como los organismos internacionales ven un buen dinamismo con crecimientos que superan el 5% para este año 2022. Y eso tiene que ver con un buen manejo de la economía que se ha hecho en todo este tiempo, a pesar de enfrentar tres shocks fuertísimos, la pandemia, la guerra entre Rusia y Ucrania, y ahora la suba de tasas de interés, y también tiene que ver mucho con la disciplina fiscal que ha tenido este gobierno, que se ha preocupado mucho por hacer sostenible la deuda pública para que no quede ninguna duda por parte de la comunidad local e internacional de que las finanzas públicas son sostenibles y que no va a haber que subir impuestos para financiarlas, algo que de alguna manera previo a nuestra asunción estaba en duda. Marcela, te cambio de tema, seguimos hablando de economía porque la proyección del Ministerio es de un crecimiento del 4,8%, un punto más de lo que estaba previsto. ¿En dónde podemos explicar esa proyección de crecimiento? ¿Dónde está? Bueno, esa proyección de crecimiento básicamente tiene que ver con precios de materias primas que han subido muy fuertemente, sobre todo desde principios de año, y la guerra entre Rusia y Ucrania obviamente tuvo que ver en ese aumento de precios y eso determinó unas exportaciones en un sector externo que está creciendo de forma muy pujante y que tiene su correlato también en los indicadores domésticos, o sea, el consumo lo estamos viendo subir, el consumo de los hogares lo estamos viendo subir por encima de lo pronosticado y al final hay como una especie de drenaje de ese crecimiento económico externo hacia toda la economía que determina un mayor crecimiento económico. Ahora, el presidente, el otro día hizo una especie de promesa sobre si se llegaba a este punto, se iban a bajar la franja, perdón, a subir las franjas del IAS, del IRPF. Quienes cuestionan esta decisión lo que señalan es que en lugar de bajar impuestos a las personas que dentro de todo no son las que más lo necesitan, se podría destinar a quienes sí lo están necesitando, a los sectores más perjudicados. ¿Por qué se toma esa decisión en aflojar impuestos a un sector que no lo necesita tanto como otros? Bueno, a ver, yo creo que hay varios temas a los que referir en torno a este punto. Lo primero es que este gobierno ha estado destinando muchos recursos a esos sectores que más lo necesitan. Estoy hablando de las transferencias monetarias que se hicieron durante la pandemia para los hogares vulnerables de menores ingresos. Y yo le recuerdo a la audiencia que quizás no tenga las cifras, no tenga por qué tener las cifras en mente, pero se duplicaron, el año pasado, en el 21, se duplicaron las transferencias monetarias a los hogares más vulnerables de unos 250 millones de dólares, menciono un número redondo, a unos 500 millones de dólares anuales de transferencias monetarias. También se destinaron 50 millones de dólares en la rendición de cuentas anterior, en el 2020, 50 millones de dólares anuales de forma estructural y permanente para atender la primera infancia. Y entonces, de alguna manera, la decisión del Presidente de la República es, con esta medida de reducir IRPF e IAS, llegar a las franjas más bajas que lo pagan. Este punto me parece muy importante, porque se ha hablado de que uno de cada tres asambleados, por ejemplo, paga IRPF, lo cual da la pauta que ese uno es realmente de los sectores más pudientes. Pero estamos hablando de que se empieza a pagar IRPF a partir de un salario de 29 mil pesos mensuales líquidos. Entonces, básicamente, el Presidente de la República, con su compromiso, lo que está argumentando es que, en la medida de lo posible y de que el manejo de las finanzas públicas sea disciplinado y no haya dudas sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas, tiene sentido aflojar un poco la cincha en esas franjas más bajas. De todas maneras, ahí estarían aplicando una medida estructural en función de una situación coyuntural de la economía. ¿Eso no implica un riesgo? No, porque nosotros miramos todo lo estructural. Ahora se está hablando de los ingresos, ¿sí? Pero en la disciplina fiscal juegan los ingresos y juegan los gastos. Los mismos analistas que ahora están diciendo que esto no es lo más prudente de hacer, eran los que pregonaban seguir incrementando el gasto público en el 2020, en el 2020. No necesariamente son los mismos, ¿no? Los que están criticando, en realidad, es el conjunto de los economistas más importantes que no necesariamente estaban de acuerdo con cómo manejaba el gasto público y el Frente Amplio. Bien. Algunos de estos economistas no interesan los nombres, ¿sí? No interesa. Acá no es un tema de personalizar, ¿sí? En el 2020 estaban sugeriendo que el gobierno gastara más en construcción para generar empleos, ¿sí? Esa construcción no se hace en un año y después no se hace más. Es un gasto permanente a lo largo de los años que puede deteriorar la disciplina fiscal si no es hecha con prudencia y en los momentos correctos como ahora. Ahora, después de la pandemia, en lo que nosotros entendimos y se entendió, y la ministra junto al presidente entendió que el momento era para destinar gastos a atender la pandemia, fundamentalmente, luego de pasado eso y con el crecimiento económico que genera recursos al Estado, se están destinando fondos para los planes de infraestructura y efectivamente hay un plan de infraestructura muy ambicioso de unos 10.000 millones de dólares en el quinquenio, porque de alguna manera ahora sí se puede destinar. Entonces, en la disciplina fiscal, que es lo que estos economistas están argumentando, no solamente importan los ingresos, importan también los gastos, ¿sí? Y este gobierno ha dado muestras más que suficientes de que la disciplina fiscal es un compromiso. Pero es un compromiso, ¿por qué? No por el número fiscal. Es un compromiso porque esa disciplina fiscal es la que nos permite emitir y financiarnos a bajas tasas de interés y eso libera fondos para poder utilizar en políticas sociales. Por ejemplo, en educación, algo que fue una prioridad en esta última rendición de cuentas. Entonces, me parece muy importante dejar claro el punto de que la decisión del presidente de la República de bajar impuestos a las franjas más bajas, que todavía no está diseñado el esquema ni los montos, como han dicho los economistas, hay que ver luego de que se termine de procesar la forma de qué magnitud estamos hablando, pero digamos, esa reducción de ingresos no necesariamente genera indisciplina fiscal. Hay que mirar las dos cosas y este gobierno las mira. Por el diseño que tiene el impuesto, si uno le rebaja, yo entiendo que usted dice es la franja más baja, es gente que está lejos de ser también la más privilegiada del Uruguay, pero ya tiene un ingreso que le hace cobrar IRPF. Tampoco es la más pobre, digamos. No. Por eso. Pero por el diseño que tiene el impuesto, si le bajamos a esa, también le va a bajar a los más beneficiados. Sí, pero proporcionalmente le baja mucho más a esa. Pero vamos a beneficiar a algunos sectores que están bien. Es así por el diseño del tributo, pero proporcionalmente se beneficia más a la franja más baja. Y vuelvo y digo, los sectores más vulnerables reciben transferencias monetarias del Estado. A pesar de esas transferencias monetarias del Estado, que sí reciben y tú las enumeraste, los sectores más vulnerables, en el caso de los niños de 0 a 6 años, allí la pobreza no solo no disminuye, sino que crece. Entonces, más allá de las transferencias, ahí hay un problema. Sí. Paula, y ese problema no es de hoy. Ese problema lamentablemente es estructural y no se soluciona solo con dinero. Y este gobierno es de los que más ha destinado fondos y recursos a ese sector. Vuelvo y repito, en la rendición de cuentas 2020, este gobierno resolvió priorizar y fue el único gasto que se incrementó, porque todo lo demás, en la rendición de cuentas del año pasado, que fue la del 2020, no se incrementó ningún gasto, salvo el de primera infancia, que se destinaron 50 millones de dólares de acá al final del periodo. ¿Por qué el Ministerio de Economía evalúa que no baja la pobreza? Está bien, se destinan esas ayudas. ¿Por qué creen que no baja la pobreza? Bueno, a ver, la pobreza bajó en el primer semestre de este año respecto al segundo trimestre del año pasado y en pobreza no hay estacionalidad, o sea que se puede comparar perfectamente un primer trimestre con un segundo trimestre. Semestre, perdón, el primer semestre del 2022 con el segundo semestre del 2021. ¿No hay estacionalidad? No, no hay estacionalidad en el tema pobreza. Porque no era lo que decía Matías Brum, el economista del Instituto de Economía, cuando estuvo aquí hablando justamente de los datos de pobreza, que decía que hay que tener en cuenta la estacionalidad. Nosotros no hemos detectado... De hecho, eso le jugó una mala pasada al Ministerio de Economía en el año pasado cuando manejó, justamente no contando con la estacionalidad, los datos de pobreza infantil. No, no hay estacionalidad, Nicolás, si la hay que me la cuenten porque no he visto ningún informe que hable de estacionalidad. ¿Pero los ingresos no son estacionales? Los ingresos no necesariamente son estacionales. Pero pueden ser estacionales. Pueden ser estacionales. Hay más empleo en verano. Pueden ser estacionales, pero... Entonces sí puede influir eso en la pobreza. Sí, pero también influyen los precios, ¿sí? Porque uno mira los ingresos a la luz de los precios. Y entonces, vuelvo al tema de la pobreza. Me interesaba marcar que en el primer semestre de este año bajó respecto al segundo trimestre... Perdón, en el primer semestre de este año bajó respecto al segundo semestre del año 2021. Eso punto uno. Punto dos. La suba de precios de alimentos de los que hablábamos hace un rato por la guerra de Ucrania y de Rusia, sin lugar a dudas que afectó el poder adquisitivo de todos los hogares uruguayos. Y por eso este gobierno tomó medidas en abril y en mayo para fortalecer los ingresos de todos los hogares. Estoy hablando de los salarios públicos, que se determinó un adelanto del 2% a partir de julio. Estoy hablando de las pasividades, que se resolvió adelantar 3% también a partir de julio. Y estoy hablando de los hogares vulnerables, a los que se resolvió a partir de junio reforzar las partidas un 4%. Eso va a permear y empieza a afectar en los ingresos del segundo semestre. El punto ahí es si el gobierno tenía margen para invertir más en este sector de la población, sobre todo en la pobreza infantil, que es uno de los grandes pilares que prometió atender en campaña. Y me gustaría detenerme aquí con una comparación. El gobierno recibió en marzo de 2020, el gobierno justamente con un déficit fiscal del 5%, actualmente lo redujo a 2.7% del PIB, y probablemente esta reducción haya sido de peso para las calificadoras, para apoyarnos a poner una buena nota, que también es una buena noticia. Ahora, la pobreza infantil en este periodo creció. Entonces, mi pregunta es, ¿se puede estimar cómo hubiera, cómo se hubiese comportado la pobreza infantil, la evolución de la pobreza infantil, si le hubiésemos destinado específicamente un 1% del PBI? Y, ligado a esto, las calificadoras de riesgo, ¿nos hubiesen puesto una mala nota si en lugar de 2.7, hoy teníamos 3.7? Ana, el gobierno destinó 1% del PBI, son 60 millones de dólares, ¿sí? Adicionales, digo para cambiar lo que tenemos ahora. Adicionales a lo que se venía generando antes de la pandemia. O sea, este gobierno invirtió en primera infancia como ningún gobierno invirtió antes. Pero insisto, esto no es solamente un tema de dinero en transferencias, es un tema también de atender la educación. Estos son temas estructurales que no se solucionan de un año para el otro volcando más dinero en transferencias, sí volcando dinero en educación. Y les puedo asegurar que este año lo que se destina a educación es mucho más de un 1% del PIB. Los refuerzos que se están dando en el 2022 más lo que se determinó la rendición de cuentas para 23 y 24 es mayor a 1% del PIB en ese sentido. Entonces, me parece muy importante marcar estos temas. No hay una falsa dicotomía de que porque no lo destinamos acá entonces subió la pobreza y si lo destinamos, baja la pobreza. No, la duda es si el margen de haber bajado tanto el déficit fiscal nos permitiría de alguna manera invertir más en uno de los pilares que el gobierno quiso atender y sin embargo está cada vez peor. Y es lo que se está haciendo. La educación fundamentalmente y el programa de primera infancia fundamentalmente va a los niños de 0 a 6 años. Y por eso se reforzó el bono crianza y se dio un bono adicional en este año por la guerra con Ucrania y en eso estamos trabajando. Ahora, una de las dudas que se plantea respecto concreto a este anuncio de hecho el gobierno de si se dan determinadas condiciones subir las franjas de IAS y el IRPF es, por ejemplo, si pensamos en el IAS lo pagan el 25% de las mejores jubilaciones en una población que tiene un 2% de pobreza si esa renuncia fiscal que va a ser no se puede poner en educación o eventualmente en las políticas de infancia que está desplegando el gobierno donde tenés un 22% de pobreza. Dos contra 22. ¿Qué se responde? Sí, a ver, lo que se responde es que no se puede dar todos los recursos a una única área. En una sociedad democrática hay que de alguna manera atender las diferentes necesidades que están teniendo los diferentes sectores, grupos humanos, niveles de ingresos, empresas, individuos. Entonces, lo que yo vuelvo a decir es primera infancia fue y es uno de los primeros focos y objetivos de este gobierno y en la medida de lo posible se va a seguir apoyando pero se está apoyando con transferencias monetarias y se está apoyando con los recursos de educación que van a llegar a esa gente con recursos en seguridad que ha sido otra de las prioridades de esta rendición de cuentas que también llega a los hogares más vulnerables y esas son otras formas de apoyar a los mismos sectores. Para tener una idea, una renuncia fiscal como la que se está pensando, entiendo que falta diseñarla, pero imagino que algunos números se están tirando por eso lo ataron a un compromiso concreto. ¿De cuánto sería? Para poder compararlo con los 50 millones anuales del bono crianza y las políticas de infancia. No tenemos definición aún sobre este tema, lo estamos conversando. ¿Pero estaría por encima o por debajo de esos 50 millones? Lo estamos conversando con el Presidente de la República y no tenemos en este momento todavía definición sobre la magnitud o el monto. Lo que sí quiero dejar en esta mesa muy claro en contra de todas las voces de los analistas que han hecho ruido y mucho y bastante por ahí es que esto no atenta contra la disciplina fiscal. Porque acá tenemos una regla fiscal. Eso es lo otro que se señala, que es inconsistente con otras señales como por ejemplo subir las tasas de interés, tener una política más contractiva y acá se da una especie de expansión de manera indirecta. Absolutamente falso y ojalá esos mismos economistas alzaran la voz así con esta virulencia cuando la oposición pide más gasto en contra de la solvencia del país y de la deuda pública. Ojalá lo hicieran. Levantaran con la misma virulencia Pero son economistas solventes. ¿Por qué creen que tienen esa...? Son economistas solventes pero tienen otra postura. Son economistas del sector privado que asesoran empresas. Nosotros estamos en el gobierno y tenemos que velar por el bienestar de los 3 millones de uruguayos. Así que no sé con qué objetivo tienen en alzar la voz tan fuerte acá y no tanto cuando se pide más gasto en contra de esa misma solvencia que hoy tanto les preocupa. ¿Cuál es el objetivo con los salarios que han perdido poder adquisitivo? ¿Es que termine el gobierno empatado con cómo empezó o que tengan una mejora que compense las pérdidas que ha tenido el salario hasta el momento? Bueno... En la mayoría de los sectores. Sí. Yo les puedo hablar en este momento de lo que es el sector público porque de alguna manera ya hemos cerrado convenios hasta el 2025 inclusive, el ajuste de enero 2025 y el compromiso ahí del gobierno fue y se firmó en esta rendición de cuentas pasada y fue uno de los pilares de recursos destinados a... ¿Sí? Estábamos hablando de recursos destinados a... Y yo les decía hay que atender las demandas de toda la sociedad. ¿Sí? Una de las demandas son también del funcionariado público que de alguna manera finalmente entendió y siempre entendió durante el proceso de pandemia y acá quiero hacer una reivindicación de los sindicatos públicos porque hemos tenido un diálogo excelente en estos momentos muy difíciles como la pandemia y siempre se entendió que una cosa es lo deseable y otra cosa es lo posible. Entonces, básicamente lo que se acordó con los funcionarios públicos es no solamente recuperar lo perdido en la pandemia sino que este quinquenio termine con una recuperación del salario real que si todo marcha como tenemos proyectado que hasta ahora nuestras previsiones económicas se han sobre cumplido se han cumplido y sobre cumplido terminen los funcionarios públicos con una recuperación de salario real respecto al quinquenio anterior digamos antes de asumir el gobierno del entorno del 3,5% real o sea que el poder adquisitivo de los trabajadores públicos al finalizar este periodo de gobierno en el 2025 sería un 3,5% superior al que tenían en el año 2019. Y eso no va a jugar contra la corrección fiscal que ha hecho el gobierno a lo largo de estos años porque es verdad que han mejorado los números en ese sentido pero también es verdad que una parte importante de esa mejora tiene que ver justamente con que el salario público no creció al precio con la inflación eso también pegó en las pasividades entonces ahí también hubo un ahorro por parte del gobierno también hay una discusión a propósito de la inversión pública aunque eso ya es más discutible digamos en la medida que se corrigen los salarios ¿no va a desmejorar los números fiscales del gobierno? Nosotros entendemos que lo que estamos acordando con los funcionarios públicos no atenta contra la disciplina fiscal es perfectamente compatible con el crecimiento de la economía que va a haber en estos años de aquí al 2025 y les digo algo bien interesante con los funcionarios de administración central se acordó que en el 2024 el ajuste del 2024 va a tener un componente el que se va a dar en enero del 2024 que va a estar atado a lo que crezca el país en el 2023 va a ser la mitad de lo que crezca el país en el 2023 nosotros tenemos una proyección de crecimiento del PIB para el 23 en el entorno del 3% entonces en el compromiso que acordamos en el 2024 se les daría un aumento del 1,5% si eso se cumple y eso yo creo que es algo a destacar que fue acordado con los funcionarios porque habla nuevamente de la responsabilidad de los funcionarios de entender que los salarios tienen que acompasar también el crecimiento económico y no pueden ser 100% el crecimiento económico porque hay que también reservar una parte para mayores empleos y también habla del gobierno que está dispuesto a compartir por supuesto en la medida de sus posibilidades parte de ese crecimiento en mayores salarios entonces me parece que estas cosas son bien importantes y recalco hubo una primera etapa en la que este gobierno priorizó el empleo ahora se está priorizando una vez recuperado los puestos de trabajo perdidos en pandemia y ya con niveles de empleo superiores a los de prepandemia a los de 2019 estamos con unos 40.000 puestos de trabajo por encima de los del 2019 ahora empezó la etapa de la recuperación del salario real sostenible como estamos hablando en línea con lo que este gobierno pretende y es no subir impuestos y por lo tanto tiene que ser sostenible ¿las empresas privadas tienen que ir en esa línea? las empresas privadas entendemos que también tienen que ir en esa línea en la medida de sus posibilidades insisto nosotros estamos acostumbrados a hablar de salario real pero es muy importante hablar de lo que es el ingreso de todos los trabajadores que importa no solamente el salario real sino también el empleo yo creo que cualquier trabajador o cualquier grupo de trabajadores si una empresa les dice yo le subo a este grupo el salario real pero a estos los dejo sin trabajo va a priorizar una menor suba de salario real para preservar las fuentes de trabajo y ahí va a depender de cada sector de cómo le estés yendo a cada sector entre la gente pobre hay gente empleada con salarios que no le permiten salir de la pobreza estamos de acuerdo pero peor sería que perdieran ese empleo y ese es el fino equilibrio que nosotros como gobierno tenemos que preservar en la definición de políticas macroeconómicas y eventualmente cada empresa tiene que conversar muy honestamente con sus trabajadores Marcela Bención Directora de Política Económica del Ministerio de Economía muchísimas gracias gracias amable ahora cuando son las nueve